Importante y muy necesaria la victoria de Boca Juniors ante Libertad por la Copa Libertadores de América. Con dos goles de Toto Salio, que fue la gran figura de la noche en Paraguay, el conjunto de Miguel Ángel Russo, quien no pudo dirigir el juego por precaución ya que se quedó en Buenos Aires, estuvo Leandro Somoza reemplazándolo en el banco de suplentes dando las indicaciones. Boca se trajo tres puntos fundamentales, porque lo dejaron puntero de Grupo H, porque después de seis meses volvieron a jugar un partido oficial, porque tuvieron realmente una preparación muy complicada, difícil, por la cantidad de positivos que dieron a los testeados de PCR, lo que fue justamente detectar que tenían COVID-19, se fueron recuperando. En la previa libertad se encargó de empezar a generar un ambiente hostil para Boca Juniors, que realmente no se trasladó a la estadía que tuvo Boca en Paraguay, que fue muy tranquila, imagínense, más con el resultado, con el 2 a 0, un 2 a 0 que le permite a Boca hoy por hoy tener siete puntos en el Grupo H de la Copa Libertadores de América. El plantel ya se encuentra aquí en Buenos Aires, llegó cerca de las 5 de la mañana, se van a entrenar este viernes por la tarde en el predio que tiene Boca en Ezeiza, se van a sumar a ese entrenamiento Obando, Gastón Ávila y Ezequiel Ceballos, que son aquellos futbolistas que tenían COVID-19 y ya se recuperaron, tienen alta médica para poder empezar a trabajar con normalidad. El fin de semana será de actividad, el domingo y sopados, para empezar a definir la lista de aquellos que viajarán el martes hacia Colombia, porque el jueves 24 visitan a DIM, a Independiente Medellín, en Colombia. Probablemente el viaje sea el martes, está en el miércoles allá, haciendo alguna práctica más regenerativa, y el día jueves enfrentar al conjunto colombiano por la cuarta jornada del Grupo H de esta Copa Libertadores de América. En los puntajes le di 7 puntos a Esteban Andrada, siempre seguro el flaco Andrada, y realmente tiene un gran nivel a pesar de la inactividad, no se sintió la misma. Jara, 6, cumplió el correntino. Izquierdos con Zambrano, 7 cada uno. Fueron dos futbolistas que tuvieron que luchar y mucho con Ferreira y con Tacuara Cardoso. Difícil fue todo con ellos dos, dos delanteros grandes, potentes, pero los dos realmente lo hicieron muy bien. Más, otro que cumplió 6 puntos en la zona media, Toto Salvio 9, porque fue la gran figura del partido. Hizo todo bien Toto Salvio, hasta metió lujos como un caño hermoso, pisándole así hacia adelante, que lo sigo teniendo en mi mente y recordándolo. Paul Fernández, 6 unidades le di a Paul, muy activo, con mucha movilidad, seguramente se irá aflojando a poco por lo que ha sido esta cantidad de meses sin actividad profesional. Capuzano, dueño de la mitad de la cancha, 7 al colombiano le di. Por izquierda Maroni, 6, hacía mucho tiempo que no jugaba en Boca Juniors, intentó todo el tiempo, llegó mucho a la zona ofensiva, le faltó precisión para poder concretar. Y después la delantera también, 6 puntos para cada uno, para Tevez y Soldano. Tevez manejó los tiempos, cuando Boca iba ganando 1 a 0, planchó el partido y lo hizo realmente muy bien. Soldano, obviamente cumplió, se movió por todo el frente de ataque y fue todo el tiempo opción de pase para sus compañeros. Entró muy bien Capaldo, entró bárbaro Capaldo, la mitad de la cancha para presionar, para ir y de vuelta, para ayudar. Entró bien Cardona, que dio una asistencia fantástica en el gol de Toto Salvio, en el que fue el segundo tanto que convirtió. Y después también ingresaron Marcone, Fabra, entre otros, a cumplir, a terminar el partido, porque ya estaba finalizando el juego. Boca, otro que también creo que cumplió, porque entró bien. Así que son los puntajes que le di a los jugadores en Tays Sports. Ingresen a tayssport.com, que es la web, a mi web, que está a todavidera.com.ar. Y recuerden, suscríbanse, dale, dale ahí, y suscríbete y seguí conmigo en mi canal de YouTube. Gracias por observar, escuchar y debatir sobre lo que es Boca Juniors y la info de Boca todos los días en mi canal.